Hermanos, estamos en cuaresma, es tiempo de penitencia en el que debemos renunciar a algunas cosas que nos gustan y tenemos que cumplir las que no nos gustan. Ahí está un criterio general para los pequeños sacrificios que nos pidió la Virgen de Fátima en 1917 para evitar las guerras. Estamos en una guerra que, en palabras del Papa Francisco, ya comenzó la Tercera Guerra Mundial, con pequeñas guerras. Ahorita, en este momento, veía yo un artículo por allí que hay 17 guerras en el mundo. Tenemos persecuciones contra los cristianos en muchos países, sobre todo en India, en Nigeria, en los países árabes, continúa. Y las leyes de todo el mundo contra Jesucristo, contra su Iglesia. Y dentro de la Iglesia, pues, diríamos, los malos pastores, los mercenarios, los lobos disfrazados con piel de oveja, que despedazan al rebaño. Aquí es donde se debe situar nuestra penitencia. ¿Cómo podemos seguir una vida normal cuando todo es anormal? Debemos tener una vida heroica. Eso es hacer pequeños sacrificios a cada momento. Siempre tenemos ocasión, oportunidad. Nos dice San Pablo, tiempo oportuno. ¿Oportunidad de qué? De renunciar a algo. Escucho algo y quiero voltear con curiosidad. No digo que no volteemos a ver qué es, pero no con una curiosidad tonta. Me gustaría escuchar música. Renuncio a ese placer. Es un placer pequeño que le puedo ofrecer a Dios por la salvación del mundo. Estoy comiendo algo y hay un platillo que me gusta mucho. Bueno, me quiero servir más y más. Me voy a servir menos. Y voy a servirme más del otro platillo que tal vez no me gusta mucho, pero que es mejor para mi salud. Y así, innumerables ocasiones en la jornada. Vamos aprovechándola, mis queridos hermanos, por los sacerdotes. Esta primera semana de cuaresma es la semana de las témporas en las que yo fui ordenado sacerdote. Esta semana no equivale al año astronómico, mejor dicho, al año civil. Fue el 27 de marzo, pero fue el sábado de témporas. Ayer fueron miércoles de témporas, luego mañana es viernes de témporas y sábado de témporas. En ese sábado, litúrgico, me ordené sacerdote. Y conmigo, cerca de cuarenta y tantos. A lo largo de los veinte siglos que lleva la Santa Madre Iglesia de existencia, de que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, esta primera semana de cuaresma está dedicada a la santificación de los seminaristas, de los candidatos que se preparan para ser sacerdotes. Veámoslo así, mis hermanos. Nuestra vida de sacrificio que ayuda a los sacerdotes. A que los sacerdotes seamos santos y sabios. A que no seamos lobos con piel de oveja. A que no seamos hipócritas. Es lo que nuestro Señor Jesucristo dirigía a los sacerdotes del Antiguo Testamento de su tiempo. Hipócritas. Raza de víboras, sepulcros blanqueados. Eran los jefes del pueblo, los príncipes de Israel. Eran los doctores de la ley. Eran los maestros en Israel, como regaña a Nicodemo. No cumplían. ¿Y qué hizo Jesucristo nuestro Señor? ¿Nomás regañarlos? No. Se sacrificó por ellos. Y dijo, pastores dabo bovis. Yo les daré buenos pastores. Y concluyó, terminó, el sacerdocio de Aarón, de la tribu de Leví, el sacerdocio hereditario de padres a hijos. Instituyó, renovando el sacerdocio de Melquisedeque, el sacerdocio eterno. Melquisedeque es una figura muy misteriosa. Sin padre, sin madre, sin genealogía, dirá San Pablo en la epístola a los hebreos. Santa Catalina Emmerich, en sus revelaciones, habla de que era un ángel. Juan Pablo ofreció pan y vino, figura de la Santísima Eucaristía. Recibió los diezmos de Abraham, el padre de Leví, el abuelo de Leví, el bisabuelo, perdón. El progenitor de Aarón, en el seno de Abraham, estaban los sacerdotes futuros, según la carne en Israel. Y ese padre de los sacerdotes, antepasado de los sacerdotes, se inclina ante Melquisedeque y le ofrece los diezmos, reconociendo a alguien más alto que sí mismo. Melquisedeque está por encima de Abraham. Punto final. Abraham le ofrece los diezmos a Melquisedeque. Es una figura misteriosa, repito. Pero ahí está el sacerdocio nuestro, del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza, el que instituyó Jesucristo, que es el sacerdocio de Cristo. Y necesitamos nosotros de los sacrificios de la Iglesia. Las témporas, mis hermanos, son días que recuerdan el ayuno antiguo. Todo el pueblo cristiano ayunaba miércoles, viernes y sábado de la época en Adviento, en Cuaresma, en Pentecostés y en el mes de septiembre. Cuatro veces al año había ordenaciones, como las cuatro cosechas, las cuatro fiestas de las primicias de la agricultura. Así, las primicias del pueblo somos nosotros, los sacerdotes, que provenimos de las familias de ustedes. De una manera análoga, son las religiosas. ¿De dónde vienen las religiosas? De las familias de ustedes. ¿Y cómo se consiguen religiosas y sacerdotes de las familias? ¿Cómo? Repito, con las pequeñas renuncias, con los pequeños actos de mortificación, con los pequeños sacrificios, con actos de dominio, de aguantarnos, con sacrificios de oblación a Dios, de ofrecerle a Dios algo que nos cuesta. Cosas pequeñas, mis hermanos, para que nuestra voluntad sea fuerte, para tener carácter. Y cuando lleguen las cosas grandes, podamos resistir a las grandes tentaciones y aplastar la cabeza de la serpiente del demonio. Vamos, pues, a vivir la cuaresma con los pequeños sacrificios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.